La Dirección Nacional de la Policía envió una moderna tanqueta blindada a la Seccional de Policía de Tránsito y Carretera del Departamento de Arauca con el fin de brindar seguridad en las diferentes vías de esta región del país. El director de la Policía Nacional, mi general Oscar de Tuertuba Duque, mi general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de Tránsito y Transporte y el comando del Departamento de Policía Arauca, Michael Darío López Mosquera, han tenido bien dotar a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Arauca de una tanqueta blindada de más de 23 toneladas para la capacidad de más de 15 personas, lo cual nos va a servir para intervenciones de orden público, protestas sociales y transporte personal en el Departamento de Arauca. Este vehículo cuenta con un sistema de seguridad altamente avanzado, a lo cual servirá para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos araucanos aquí en las tierras araucanas. Según el comandante de la Policía de Tránsito y Carretera de Arauca, Capitán José Mora, esta tanqueta será utilizada en los sitios que sea requerido por la comunidad. Va a estar presta para utilizarse en los sitios y lugares que sean requeridos, bajo el direccionamiento de Michael Darío López Mosquera, a lo cual estará presta las 24 horas del día, principalmente en vías nacionales para que podamos garantizar la movilidad en las carreteras nacionales y urbanas del Departamento de Arauca. El oficial manifestó que se coordinará con el Plan Meteoro del Ejército Nacional para realizar los patrullajes en las diferentes carreteras. Se harán las coordinaciones pertinentes con el Ejército Nacional, con su grupo Meteoro y también con nuestra tanqueta de la Dirección de Tránsito y Transporte para poder hacer patrullajes durante estos corredores viales, para poder así evitar que aquellas personas que intenten hurtar a nuestros usuarios de las vías nacionales, pues se pueda limitar al 100% cualquier tipo de delito sobre las vías. Por último, envió un mensaje a todas las personas que conducen en las diferentes vías del Departamento de Arauca para la temporada de fin de año. Invitamos a la comunidad, por favor, respetar las normas de tránsito en su totalidad. Recordar que los responsables de la seguridad vial son ustedes mismos, igual que la bioseguridad. Invitar a la ciudadanía que no mezclen el alcohol con el volante. Recuerden que su vehículo se puede convertir en un arma letal. En el 2019 se presentaron más de seis eventos de accidente de tránsito en donde vivían personas comprometidas bajo las sustancias alcohólicas. Invitamos a la comunidad a respetar las normas de tránsito y podamos compartir una Navidad segura y en paz. Desde ya, esta tanqueta con modernos equipos se verán en las vías del Departamento de Arauca realizando diferentes patrullajes.